Estamos reaperturando el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo. Hace poquitos días cumpliríamos seis meses de esta terrible tragedia, este conato de incendio sucedido el 5 de julio, que afectó al cuarto de máquinas. Ese es el corazón de un hospital, el corazón de un hospital. De ahí sale toda la energía que mueve a todo un hospital. Por tanto, el trabajo que se ha hecho para poder llegar a este momento ha sido muy largo. Ustedes saben perfectamente, por información que se ha venido dando desde la gobernación, la coordinación y el hospital mismo, que todo esto llevó cuatro fases, o lleva cuatro fases, porque justo estamos en la última. La primera fase, la de limpieza, remoción de escombros, después energizar al hospital para evitar más daños, ¿no? Acuérdense que un hospital necesita de tener energía para que sus equipos estén funcionando bien. Después, con esa energización que se hizo técnicamente correcto, donde equipos de ingenieros de la provincia han podido trabajar en esto, se ha podido llegar a esa tercera fase, que es la fase de ver los daños que causó en sí este conato de incendio, es decir, hacer una consultoría de los daños. Y arranca ahora la cuarta fase, que es la de la reparación final de ese cuarto de máquinas, que fue el epicentro del conato de incendio. Por tanto, todas estas fases se las está cumpliendo de manera técnica, ordenada, responsable, transparente, con una coordinación siempre desde las autoridades de la provincia del hospital, con la aseguradora, para que podamos volver a tener a un hospital en las mismas condiciones antes de este evento. Hoy inicia la reapertura prometida por el señor presidente. El presidente bien dice lo que se promete se cumple. Y hoy se está cumpliendo esa promesa. Antes de que se cumplan los seis meses, estamos reaperturando el hospital, el cual la próxima semana, el día 12, entrará ya en funcionamiento de forma completa, como estaba antes de este conato de incendio. Es decir, aproximadamente 200 camas entre sensables y no sensables estarán funcionando el día 12 de enero. Hoy arranca esa reapertura. ¿Y con qué arranca? Arranca con 60 camas de hospitalización. Vamos a poder hospitalizar a pacientes clínicos, quirúrgicos, pediátricos. Vamos a tener camas de infectología. Vamos a tener 15 camas de la unidad de cuidados intensivos. Recuerden ustedes que hay 15 camas también abiertas en el Hospital Verde y Ceballos. Vamos a tener 4 camas de UCI pediátrica en este hospital, desde hoy. Vamos a tener 28 puestos de emergencia. Y vamos a tener reaperturado paulatinamente, hasta el día 12, los servicios de imaginología. El laboratorio ya está funcionando al 100%. La consulta también, la consulta externa está funcionando al 100%. Los hospitales de día, como el de diálisis, que ya estaban funcionando, pues van a continuar. Por tanto, es un hospital que se pone en funcionamiento en todas sus áreas. Esto nos habíamos preocupado desde el inicio, de que no sea un hospital que cuando lo reaperturemos solo esté en partes. Ahora, el hospital entero funciona. Hasta el día 12, estará en su máxima capacidad, como estaba antes del Conato Incendio. Pero todas sus áreas hoy arrancan a funcionar.